Música Muy bien, invitamos a que se acerquen a Fernando, a Gustavo y a Rodolfo 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez, seis. ¡Vamos! ¡Vamos con el camino! ¡Vamos! 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 ¡No se puede, puta! ¡Alecino, asignó, aque, tú crees que vivas en Citi! ¡Vamos! 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 Que mañana le podamos brindar un triunfo que sería como una fiesta completa para esta inauguración. También permítame comentarles un poco las sensaciones que tengo de agradecimiento por lo que han sido ustedes durante toda la campaña, con el cariño que me han atendido a mí y a toda la comisión directiva que hoy estamos trabajando. Y uno no se olvida de estas cosas porque es muy fácil en campaña estar y después olvidarse. Pero la verdad es que la filial Mar del Plata es una filial que yo tengo muy buenos recuerdos de ahí, con el afecto, el cariño y todo lo que me han brindado durante ese tiempo y post campaña. Que nos acompañan siempre en este año. Yo creo que haciendo una reseña un poco de lo que es Racing, estamos muy orgullosos de lo que estamos viviendo, estuvimos peleando Copa Libertadores, estuvimos peleando el campeonato, estuvimos peleando cosas de la verdad importantes, el año pasado saliendo campeones. Yo creo que ese es el camino, la senda a seguir, así unidos y todos trabajando por Racing. ¡Gracias!